Arriba las palmitas, vamos, arriba las palmas de todos, el 2 de febrero bandidos, saludos para Mario que cumple años, de parte de sus amigos del 25 de mayo, vintos. Estoy recordando nuestro amor, en la promesa que hicimos tú y yo, de que todo esto sería para siempre, que nuestro amor se haría más fuerte, y que nada podría destruirlo. Y es que tú sabías que vivía por ti, tú sabías que moría por ti, y lo que el cielo hacía para ti, y ahora te vas. Y es que me acuerdo, si tú no estás, y es que me acuerdo, en soledad. Y era ti, era el que amaba, era el que adoraba, era el que adoraba, era el que adoraba, y me escuchaba, era el que adoraba, y ahora te vas. Y es que me acuerdo, si tú no estás, y es que me acuerdo, en soledad. Si, las palmas arriba, las palmas arriba, el que no hace palmas está cansado, un ruido, palmas todos, palmas, palmas. Y es que me acuerdo, si alguien me acuerdo, la vida y me ayudaba, si alguien me cortaba, no pude amarla. Es tan difícil, ni a distancia, pues me dejaste la rama. Y es que esa ansia viviría por ti, tú sabías que moría por ti, y lo que hacía, lo hacía para ti, y ahora te vas. Y es que me muero, si tú no estás Y es que me abro, insoledad Y es que me muero, si tú no estás Y es que me abro, insoledad Vamos con las manos arriba todos Arriba las manitos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando estaba después pa' todos A ver ustedes Me dejaste hablando solo Con mi inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimando mi amor Eran las palabras que atravesaban A mi pobre corazón Que viva a ti Y a lo lejos Nunca vas a ver Solamente está dorada De la tarde con él Y como cantaba y quedé Recordando el ayer La noche aquella vez te entregaste a mí Por primera vez A ver, utilizo más Que se escuche bien fuerte ¡Venga! Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Tú fuiste mía Tú me decías Que no lo querías Solo sé Lo que te das Lo que te das Lo que te das ¿Por qué no sé Te mereces Lo que me ofrecías La batalla No ha quedado pendiente Porque al ser Me sale Y serás Y serás Y serás Y serás Y serás Para decirte Muchas gracias